Por un valor de 54.232 millones de pesos, fue aprobado el presupuesto municipal para el año 2022. Cerca de 11.000 millones de pesos adicionales a lo aprobado para el año 2021. Según manifiesta la concejal ponente del proyecto y desde la Secretaría de Hacienda, el aumento en el presupuesto municipal para el próximo año depende en cierta medida del positivo recaudo que presentó Sonzón en el presente año. Que es un presupuesto basado en la realidad, en lo que tuvo el municipio de Sonzón de Recaudo durante la vigencia de 2021, que corresponde a un estatuto tributario que se aprobó, que nos dejó organizar muchas de las finanzas del municipio, que hemos podido realizar un cobro, una fiscalización que nos ha dado buenos frutos y que podemos dar una organización a las finanzas y un fortalecimiento a nuestros recursos. Entonces, que repito, el presupuesto de esta vigencia para el 2022 es de 54.232 millones de pesos, que el presupuesto para inversión en los diferentes sectores es de 43.981 millones de pesos, que este incremento que tuvo el presupuesto se va también en todos los sectores de inversión. Recordemos las necesidades que tenemos en cuanto al agro, en cuanto a vías, en cuanto a vivienda. Todos estos sectores fueron fortalecidos con este techo presupuestal de ingresos y de gastos que ahora tenemos. Otro aspecto relevante fue que Sonzón, con relación a otros municipios, no tuvo una afectación severa en sus ingresos a razón de la pandemia de COVID-19. Que entendemos que Sonzón, pues al ser un municipio agricultor como tal, no tuvo la afectación que tuvieron municipios de afectación turística, que su principal orden es el turismo, pero sí tuvo una disminución la proyección del presupuesto con respecto a la pandemia y con respecto a lo que no se sabía que iba a suceder en la vigencia 2022 con todo lo que teníamos del COVID. Ahorita pues tuvimos un buen comportamiento y es lo que esperamos se siga presentando en los próximos años. Siempre nos quedará faltando, siempre las necesidades son inmensas, son grandísimas, pero el presupuesto es finito, así que dentro de las necesidades que tenemos, pero tenemos un límite de ingresos, por tanto también de gastos, debemos también sujetarnos a lo que ello nos corresponde. El pasado 30 de noviembre y durante el último periodo de sesiones ordinarias del año, fue aprobado el presupuesto para Sonzón por parte del Consejo Municipal. ¡Gracias!